¡Suscríbete al canal! De inmediato pasamos a los principales titulares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Migrante dominicano muere al cruzar la abrupta frontera norte de Chile. En las internacionales, primer ministro de Haití destituye al fiscal que le quiere investigar por asesinato de Jovanel Moïse. En los deportes, reinas del Caribe continúan esta noche su participación en la Copa Panamericana de Volebol Femenino. Iniciamos esta emisión informativa con el presidente de la República, Luisa Binader, quien asistirá este miércoles al diálogo convocado por el Consejo Económico y Social para iniciar los debates sobre las reformas del país. Silvia Infante con los detalles. Luego de una reunión con el equipo del gobierno de apoyo a la Comisión Oficial ante el Consejo Económico y Social, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció la participación del presidente Luis Binader ante el CES, donde se discutirán 13 reformas. El presidente de la República asistirá a la reunión de mañana, hará acto de presencia y irá con una propuesta concreta para iniciar los debates. El presidente y todo el equipo está comprometido con su agenda de transformación. Creemos que este es un espacio de gran valor y va a hacer la diferencia en el futuro de la democracia dominicana. Así que estén atentos, serán propuestas de gran importancia para el país. En el encuentro donde fueron convocados los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, el primer mandatario de la nación llevará sus propuestas. Ustedes saben que el presidente de la República, un discurso a la nación, habló de 12 reformas, pero en un proceso de diálogo hay que estar abiertos y hay participantes que han hecho propuestas de inclusión, de discusiones, así que pueden terminar siendo 13, 14 o lo que la sociedad determine. Lo que sí va a ser importante es que a partir de ahora, real y efectivamente, se van a sentar las bases de un cambio profundo institucional en la República Dominicana. Las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader abarcan el sector eléctrico, agua, policía nacional, salud y seguridad social, calidad educativa y transformación digital, así como también fiscal integral, el sector hidrocarburos laboral y la transparencia e institucionalidad, y se agregó la reforma electoral en el primer encuentro, a solicitud del foro permanente de partidos políticos. La iniciativa tiene como propósito discutir una serie de reformas en las diversas áreas para fortalecer y eficientizar la gestión pública, garantizando la aplicación de políticas estatales que promuevan el desarrollo de la República Dominicana. Se recuerda que Luis Abinader, durante su campaña política, se comprometió ante la Nación a realizar grandes transformaciones en distintas áreas. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Señoras, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas informaron que persiguen a Erick Randiel Mosquea Polanco y otros implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulados en la operación Falcon. Además de Erick Randiel Mosquea Polanco, conocido como Rodolfo Beltrán, el Sony 7, el Chiquito, el Hombre o Chite, se encuentran prófugos sus hermanos Harrington, José Mosquea Núñez y Claritz Andreina Mosquea Eduardo. Las autoridades también persiguen a Alberto de Jesús Polanco, alias El Prieto Omani, quien será socio, sería socio y testaferro del narcotraficante conforme al Ministerio Público. Las autoridades reiteraron que cualquier persona que obstaculice o prevenga la aprehensión de los implicados en el caso Falcon se expone e incluso a ser procesados por complicidad en Estados Unidos por ayudar a un imputado a evadir la justicia o por incitarlo a hacerlo. Señores, si es que los diputados que son mencionados por el Ministerio Público en el caso de narcotráfico Falcon defendieron este martes su honorabilidad y afirmaron que están a disposición de la justicia para aclarar su situación legal. Ramón Santana Álvarez completa la historia. Los diputados Nelson Rafael Marmolejos y Héctor Feliz Feliz, quienes son mencionados en el caso Falcon, tomaron turnos en el hemiciclo para defender su dignidad y expresaron que tienen como demostrar el origen de sus bienes. Que mi vida es un libro abierto. Todas las cuentas bancarias, en instituciones de cooperativa, de banco, que estén a nombre de Nelson Parmolejos pueden ser investigadas. No me opongo absolutamente a nada. En toda mi vida no he acumulado riqueza. Nunca he estado en nada que me pueda afectar ni que pueda decir que Pirrín es cómplice de nada ni de nadie. Tengo como justificar cada centavo que gasté en mi campaña y cada centavo que he gastado en todas las campañas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitó al Ministerio Público que cualquier citación al diputado Héctor Feliz la haga a través de la Secretaría Legislativa, ya que éste se encuentra incomunicado. A la Procuraduría General de la República que cualquier citación se la hagan en la Secretaría de la Cámara de Diputados en virtud de que ciertamente el diputado está en este momento incomunicado. Los legisladores mencionados en este caso Falcón dijeron estar dispuestos a renunciar a su inmunidad parlamentaria para así facilitar las investigaciones del Ministerio Público. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. En tanto, la Suprema Corte de Justicia exceptó la extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales, alias Wander, o el don jefe de la operación de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la operación Falcón. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia dispuso la extradición de De la Cruz Morales, considerado como el cacique de la región este, luego de que se acogiera al proceso abreviado para irse voluntariamente a Estados Unidos a responder por los hechos que se le imputan. Cruz Morales pidió a los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que se libre acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición para demostrar su inocencia. Cito, magistrados, vengo con la firme voluntad de irme en extradición para responder por los cargos que se me imputan, expresó de la Cruz Morales, tras insistir que su decisión fue tomada sin recibir presiones. Señores, si es que para la Coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, ante la vinculación de congresistas y funcionarios a redes mafiosas, como la desarticulada por el Ministerio Público, la DEA, la DNCD y a través de la Operación Falcón, pues los partidos políticos deben ser más cautos a la hora de legitimar sus candidatos. Mientras que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, pidió a la justicia actuar con contundencia. Asimismo, el defensor del pueblo pidió a la justicia que tiene que proceder de manera fuerte para darle un golpe efectivo a las drogas. También dijo esperar que el Ministerio Público juegue su rol instrumentando un buen expediente. Lo que nosotros esperamos es que en la medida que los partidos políticos sean verdaderamente controlados, fiscalizados, monitoreados y que su ejercicio sea transparentado, en esa medida se fortalecen los mismos partidos porque llevan más credibilidad ante la sociedad dominicana, pero también se fortalece la democracia. La Procuraduría General de la República tiene su responsabilidad de instrumentar el expediente lo mejor posible y el Poder Judicial tiene que proceder fuerte. Nosotros no podemos permitir que la droga se apodere de nuestros jóvenes. Demasiado hemos tenido que esperar para darle un golpe efectivo a la droga. Por el más reciente caso de lavado de activos y narcotráfico, están siendo procesadas 21 personas, mientras que el Ministerio Público espera la designación de un juez especial para someter a varios legisladores vinculados al expediente. Y es que a propósito, el senador por la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, negó todo lo vinculado, vínculo tener relación alguna con Iván Paulino, quien se menciona en el caso de narcotráfico denominado Falcón, al tiempo de deplorar lo que califica de campaña de descrédito en su contra a través de las redes sociales. Veamos más con Ramón Santana Álvarez. Luego de que se difundiera que el senador Héctor Acosta había sido mencionado en el listado de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, este niega que haya sido citado para comparecer por el caso de narcotráfico y lavado de activos. Porque si usted pone la información, usted tiene que poner la hoja al lado, que diga la citación, nadie la puede poner porque no existe. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha citado. Entonces la mente es perversa, de odio, ese resentimiento que existe. Yo sé que en las redes sociales hay mucha gente buena, pero hay otra gente que se han dedicado a dañar reputaciones. Con relación a su vínculo con el encartado en la Operación Falcón, Iván Paulino de Jesús, precisó que se distanció de esta persona desde el año 2007, en momentos en que trabajó para él como chofer. Iván Paulino fue mi chofer en el periodo 2006-2007. ¿Cuántos años hace de eso? 14, 15 años. Exactamente. ¿Ya? 14, 15 años. Simple. Hay que esperar que el Ministerio Público se pronuncie sobre quiénes son los demás. ¿Usted? De diputados, de senadores, de legisladores. Varios legisladores entienden que se deben manejar con prudencia las informaciones relacionadas con las investigaciones del caso para no dañar reputaciones de personas que podrían ser inocentes. Que conozcan muy bien por qué lo están mencionando, porque después que salen palabras de la boca, nunca en la vida vuelven a entrar. Y el nombre del torito, valga la redundancia, hasta el día de hoy, ha sido intachable en nuestra República Dominicana. Donde se mencionan personas que no necesariamente están involucradas. Sin embargo, yo pienso que la investigación del Ministerio Público debe profundizar y se debe aclarar la situación de congresistas que se aluden, están vinculados en estas redes de narcotráfico, porque cuando se generaliza, también se hace un daño al cuerpo, se hace un daño a los individuos. El senador, también conocido en el mundo artístico como el torito, refiere que apoya las acciones del Ministerio Público, pero no está ni nunca lo estará del lado de lo mal hecho, con lo que reitera su desvinculación de los hechos delictivos. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Bueno, señores, y la policía italiana desmanteló este martes una red internacional de tráfico de cocaína gestionada por la conocida mafia calabresa Intrajeta y que transportaba la droga desde Sudamérica hasta Europa. Las fuerzas de seguridad transalpinas lograron descifrar las comunicaciones de los narcotraficantes que se comunicaban a través de un complejo sistema que se asociaba con números y letras del abecedario sin espacios ni puntuaciones, explicó a la AFP el capitán Carmín Virno, cuyo equipo efectuó la operación de unos 400 agentes que se disponían de 57 órdenes de detención realizaron este martes a primeras horas de la mañana incursiones en toda Italia. Un hecho lamentable, un dominicano perdió la vida este lunes mientras cruzaba a Chile por la abrupta frontera norte, lo que eleva a 12 el número de víctimas por atravesar pasos no habilitados, según informaron este martes las autoridades chilenas. En lo que ha recorrido del año van 12 personas que han fallecido, 8 de nacionalidad venezolana, 2 colombianos, 1 boliviano y este dominicano que pasó el día de ayer, según informó el director nacional de Orden y Seguridad del Cuerpo Policial de Carabineros Esteban Díaz. Según medios locales, el fallecido tenía 30 años de edad y murió por causas naturales debido a las extremas temperaturas que se registran en el paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena Colchane y Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El gobierno lanzó este martes la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro en San Francisco de Macorís. Como parte del plan, se ha reforzado la seguridad y se entregaron nuevas camionetas y motocicletas a la Policía Nacional, así como otras herramientas. El plan también contempla el acercamiento a las comunidades. Como Ministro de Interior y Policía, nos corresponde la responsabilidad del diseño y planificación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Me siento altamente complacido de que llegáramos aquí este día en el que damos continuidad fuera del Distrito Nacional al Plan Nacional para la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, dejando formalmente en funcionamiento el proyecto Mi País Seguro en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Como todos saben, la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana diseñada por el gobierno ha conseguido el más amplio consenso de los diversos sectores que componen la vida nacional. Por lo que hemos querido empezar precisamente por este municipio, cabecera de la provincia de Duarte. Sentirnos seguros en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, o mientras nosotros transitamos por las calles, es una necesidad que todos tenemos. Es un reto que el gobierno dominicano tiene muy pendiente y por el cual trabaja arduamente para así llevar tranquilidad a la población dominicana. Estamos conscientes de que en este municipio de San Francisco de Macorís se han registrado niveles importantes de criminalidad, razón por la cual el gobierno ha acudido rápidamente para implementar el segundo proyecto piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eligna Ascensión, y la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, acordaron impulsar una serie de iniciativas para mejorar las unidades carcelarias en todo el país. Juberkis Guante completa la información. Al sostener un encuentro con el ministro de Obras Públicas, la procuradora Miriam Germán Brito detalló que el mismo forma parte de una serie de reuniones que sostendrán para impulsar la rehabilitación de las cárceles del país. Es con el fin de ir acercándonos a cómo se ha producido el traspaso poner las construcciones presidenciarias al ministerio para que intercambiáramos los criterios de diseño. Esta es la primera de una serie de reuniones porque este es un asunto que no se resuelve, que no se coordina así en un día. Germán Brito explicó que a través de esos encuentros analizarán los diseños y otros puntos de la construcción y reparación de los recintos penitenciarios. Hay distintos proyectos. El de Obras Públicas debe estar incluido por las condiciones. De su lado, del INE Ascensión, dijo que determinaron impulsar medidas administrativas y operacionales para trabajar en las áreas físicas de todas las unidades del sistema. El encuentro se produce luego de la disposición que establece que las construcciones carcelarias fueran traspasadas al Ministerio de Obras Públicas. Para 4R de Noticias, Chuberkis Cuante. Pasamos a otro tema. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana, Miguel Coronado, consideró este martes que el tratamiento que han estado dando a la justicia y el gobierno a los casos de narcotráfico y lavado de activos que involucran a funcionarios y congresistas atrae la inversión extranjera. Yo cuento a Paulino con la historia completa. Para el representante del Organismo Financiero Internacional, estas acciones crean las condiciones para la inversión internacional ya que, según dijo, manda un mensaje de seguridad jurídica. Hay un gobierno que está mandando un mensaje muy fuerte del presidente Luis Abinamal en la lucha contra el fraude y la corrupción. Y son unas medidas que a la hora de la verdad son bien recogidas a nivel internacional, porque siempre lo que se busca es tener un Estado de derecho fuerte y que busque atraer inversión extranjera. Coronado dijo que el país cuenta con un gobierno comprometido con la lucha contra el fraude, la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico, lo que fortalece el Estado y hace imperar la justicia. En medidas que está implementando a diferentes niveles y que está permitiendo que hayan logros, como en muchos otros países, lavado de activos, sí, y una serie de medidas que lo que buscan es que haya un ejercicio profesional mucho más transparente y digno de la función pública. El representante del vice refirió al tema al ser abordado respecto a la operación Falcón, el más reciente caso de narcotráfico y lavado de activos sometido a la justicia y el que están involucrados funcionarios y congresistas. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. La Cervecería Nacional Dominicana y Santo Domingo Motors unen esfuerzos para concienciar a los dominicanos a no consumir alcohol mientras conducen con el propósito de reducir la alta tasa de accidentes de tránsito en República Dominicana. Carmen Aibar nos cuenta la información. Esta iniciativa surge a raíz de una innovadora campaña de concienciación y en el marco del Día del Consumo Responsable que se conmemora cada 17 de septiembre. Nosotros como cervecería queremos que todas las experiencias con nuestros productos sean sumamente positivas y nos hemos dado cuenta de una gran problemática que ataca a nuestro país y es el tema de los accidentes de tránsito provocados por el consumo indebido de alcohol. Entonces yo que trabajo con esta marca tan icónica como lo es Cerveza Presidente decidimos decir ya basta, ya basta este comportamiento tan normalizado que tenemos los dominicanos de tomar y manejar. Esta campaña cuenta con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre ya que esta iniciativa representa un estímulo a las labores de educación vial del Estado. Hemos traído a bordo a la Dijeset y al Intran que nos acompañan en esta iniciativa ya que es una iniciativa del sector privado pero que hay que hacer equipo y más allá de las instituciones públicas queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que nos apoyen y participen porque el éxito de estas actividades más que de nuestra iniciativa dependen de la acogida que tenga la ciudadanía, la sociedad. Las muertes por accidente de tránsito según las recientes publicaciones de salud pública del Ministerio de Salud Pública rondan en promedio las 2.800 muertes por año. De acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio Permanente de Seguridad Vial difundido en octubre del 2020 de las víctimas de accidentes de tránsito registrados entre 2016 y 2019, más del 88% fueron hombres en edades comprendidas entre los 15 y 34 años. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Excelente iniciativa, no tomar alcohol mientras conducimos. Señoras, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Gueldariel Suero, afirmó este martes que aún no arriban con las administradoras de riesgo de salud pero explicó que volvieron a la mesa del diálogo. En este momento, hoy, a las nueve y media de la mañana, no hay aún un acuerdo con las ARS. Han habido aproximaciones, pero todavía no tenemos un consenso. Y es que se recuerda que el gremio de los galenos mantiene una lucha por más de cuatro meses con las administradoras de riesgos de salud para un aumento de las tarifas y honorarios médicos. Señores, la Junta Agroempresarial Dominicana, a través de la Bolsa Agroempresarial de República Dominicana, en coordinación con el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, lanzó la plataforma tecnológica EBAR. Esther López nos cuenta de qué se trata. Con esta plataforma se busca crear un esquema que permita a los productores acceder a financiamiento con la banca formal, así como evitar afectar en la menor medida al medio ambiente. Este proyecto financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo va a permitir que los agricultores y los comerciantes organizados, los supermercados, los mayoristas, puedan hacer transacciones electrónicas. O sea, no hay que hacer transacciones físicas. Un productor de batata que tenga 200 quintales de batata, podrá subirlo en su celular a la plataforma electrónica, y decir, tengo 200 quintales de batata de X variedad. EBAR, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, es parte de la ejecución de un proyecto para el desarrollo del sistema electrónico de subastas de productos agrícolas. Tomando en consideración la potencial demanda de productos agroecológicos en el mercado local, aunado a estos beneficios ambientales que se derivan de una producción sostenible, en el año 2017 iniciamos este proyecto piloto para generar una alternativa de comercialización a la agricultura sostenible a través del desarrollo de criterios de transacción preferenciales. Se espera que esta gestión sostenible apoya aproximadamente 1.500 productores y 15 asociaciones y microempresarios en todo el país. Para 4R de Noticias, Esther López. Y con el propósito de contribuir con el desarrollo agrícola y la reforestación del país, la Unidad Técnica de Proyectos Agroforestales afirma este martes que en un año han sembrado alrededor de 7 millones de árboles en distintas zonas. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Emilio Galván, refirió que esta actividad forma parte del proceso de contribuir con la mejora de la flora a nivel nacional. Estamos celebrando estos encuentros para convocar a la prensa nacional, a los dominicanos, a los productores, a los líderes de opinión, al Gran Congreso Nacional de Productores Agropecuarios hacia la reactivación de nuestro sector. Hemos tenido años difíciles en el marco de la pandemia del coronavirus para toda la República Dominicana, para el mundo, y específicamente para el sector agropecuario, pero ya es hora de reactivarnos, de reconvertirnos, de relanzarnos y sobre todo de recuperar nuestro sitial en las políticas públicas. Hoy, viendo todas esas debilidades que pudieron suceder en el pasado, nos hemos entonces alimentado y hemos construido un equipo de hombres y mujeres para identificar cada una de las plantas que se siembra en los proyectos agroforestales, pero además de darle ese seguimiento técnico y de estas personas como auditores que le están dando seguimiento, nosotros también nos hemos acompañado de un equipo de seguimiento que lo que se siembra en el campo tiene que impartar en la plataforma de UTEDA para darlo a conocer al mundo. Filiberto destacó que trabajan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente de forma tal que se puedan corregir la sequía por consecuencia de la deforestación. Otro tema, el Ministerio de Educación puso en marcha una nueva jornada de vacunación con la finalidad de que todo el personal sea inoculado para el inicio del año escolar pautado para el próximo lunes 20 de septiembre. Melvin Gómez nos cuenta. La jornada se estableció en la sede central y en al menos 122 centros educativos a nivel nacional a fin de que todo su personal tenga la oportunidad de ser vacunado previo al inicio del año escolar. La directora de gestión humana de la entidad detalló que la meta es lograr que todo el personal esté inmunizado frente al COVID-19, lo cual se convierte en un acto de responsabilidad individual. El ministro de Educación a través, y lo han visto a través de los spots, hace un llamado a todos los padres, a los docentes, a todos los actores que nos apoyan con este proceso y lo llama un acto de responsabilidad, de amor, que cada uno de estos actores puedan evidentemente colocarse su vacuna para garantizar no solamente su salud, sino la de sus hijos. En ese sentido, anunció que en todas las regiones y distritos educativos se instalan puestos de vacunación fijos o móviles a fin de que los estudiantes y sus familiares puedan vacunarse para un retorno a las aulas seguro y feliz. Por otro lado, el personal sanitario destacó la importancia de que se complete la inoculación de todo el personal administrativo y docente. Hacemos hoy una jornada de vacuna para los empleados y haciéndole prueba primero PCR. Segundo, luego, después de hacerle la prueba PCR, estamos poniendo la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, al que ya no la tengas o al que ya se le iban a incorporar a ponérsela. El objetivo de nosotros como país, como Ministerio de Salud Pública, es que podamos vacunar a la mayor cantidad de personas posibles y como entidad de educación, próximo a abrir las clases, es de manera excelente que se haga este tipo de jornada para que todo el personal sea cubierto con las vacunas procedentes. El año escolar está pautado para iniciar el próximo lunes 20 de septiembre, por lo que diferentes centros educativos a nivel nacional ultiman detalles para dar paso a la reapertura presencial. Señores, las autoridades del Ministerio de Educación están abocados en contratar servicios de colegios que cerraron, así como en la licitación de aulas o móviles, para dar respuesta a la sobrepoblación de estudiantes que algunas zonas urbanas en todo el país se requiere. Laura Guzmán con los detalles. Policarpio Sánchez, director general de Educación Primaria del MINER, dijo que el trabajo realizado garantiza el éxito del retorno a la docencia, por lo cual solicitó a las familias unirse al esfuerzo del Ministerio. El Ministerio está intensamente involucrado y abocado a que ese día 20 hagamos un buen recibimiento con muchos actos, muy emotivo, hay una intensa labor en cada uno de los centros educativos, todos los directores de distritos, regionales, técnicos, docentes, ahora mismo hay un involucramiento, orientaciones generales en todo el territorio. Sostuvo que tiene todo un programa y una planificación para corregir algunas lagunas o baches que se registraron en el pasado año escolar. Se aplicarán en esas dos primeras semanas pruebas diagnósticas para ver el nivel de competencia que traen los estudiantes. Cuatro semanas después, todo el mes de octubre, tenemos un plan de nivelación académica de cada uno de los estudiantes en todo el sistema. Eso durará, como repito, unas cuatro semanas y eso nos permitirá atacar esas lagunas. Resaltó que se distribuyeron con tiempo los materiales de bioseguridad para prevenir y evitar la propagación del COVID-19. Desde el mes de julio y agosto se han estado distribuyendo. Todas las regionales y prácticamente los 122 distritos educativos ya tienen en su poder y están distribuyendo los materiales de bioseguridad para cada uno de los centros educativos. Materiales como mascarilla, desinfectantes, desploro, se ha orientado en base a todo un protocolo de bioseguridad para el retorno. Policarpio Sánchez, director general de educación primaria del MINER, fue entrevistado en el programa esta mañana que se transmite por el Canal 4 de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Para 4R de Noticias, Laura Guzmán Sirín. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes se esperan aguaceros con tormentas eléctricas como consecuencia de una vaguada y el acercamiento de una onda tropical. Para este miércoles una onda tropical pues también estará transitando por nuestro territorio, lo que ayudará junto a la vaguada a que se generen en horas matutinas aguaceros locales en algunas provincias del este. Vámonos de inmediato a la pausa. De inmediato volvemos con más aquí en 4R de Noticias. Síguenos ahora mismo, arroba canal 4R de en todas nuestras plataformas sociales. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Supérate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Estamos de vuelta con más informaciones. Pasamos al plan internacional. El primer ministro de Haití destituyó al fiscal que le quiere investigar por el asesinato de Moís. Joana Duberge nos cuenta. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Belfort Claude horas después de que éste solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moís. Henry comunicó la destitución del fiscal en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta falta administrativa grave cometida por parte de Claude. El régimen chino continúa intensificando sus esfuerzos para endurecer el control sobre Internet. Este martes, la agencia estatal de noticias Xinshuo informó que el Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron conjuntamente una serie de directrices para promover una civilización del ciberespacio, instando a los organismos gubernamentales a reforzar la supervisión de los sitios de noticias y plataformas y animándolos a promover los valores socialistas fundamentalistas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso el martes la incorporación del enviado especial del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab, en la mesa de negociación con la oposición que se lleva en México, en una nueva maniobra para intentar evitar su extradición a Estados Unidos. En declaraciones desde el Palacio Federal Legislativo, Rodríguez informó también que quieren que Saab sea integrante de la Mesa Nacional de Atención Social. El secretario de Estados Unidos, Johnny Blinken, lamentó este martes que las acciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, deslizan hacia una nueva era oscura a Nicaragua. Con motivo de la celebración del Día de la Independencia del país centroamericano, Blinken emitió un comunicado expresando su solidaridad, aunque ha lamentado que este día debería ser un momento para celebrar la libertad y el logro histórico del autogobierno. Señoras y señores, Inespre venderá alimentos a bajos costos a los empleados de medios de comunicación. Diana Carreras, con esta y otras informaciones, veamos. El Instituto de Estabilización de Precios, Inespre, firmó un acuerdo con el Colegio Dominicano de Periodistas y Gremios de Trabajadores de la Prensa con la finalidad de ofrecer a los trabajadores de la televisión los servicios de la institución. La idea es que con el tiempo nosotros podamos darle, según vaya la institución creciendo en su operatividad, en esa misma dimensión ir creciendo e irlos asistiendo a todos y cada uno de ustedes. Y de verdad que vean la institución como un amigo y al gobierno también como alguien que se ocupa de la población y vuelvo y repito, no me canso de repetirlo, de alguien y un sector tan importante de la población como son ustedes. A través de este convenio todos los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, choferes, editores, mensajeros y demás empleados de los medios de comunicación podrán adquirir alimentos a bajo costo en las bodegas móviles del Inespre cada primer sábado del mes. De poder llevarle alimentación, productos o precios asequibles a esta gran familia de los periodistas, tanto los periodistas, trabajadores de la prensa, camarógrafos, todo el personal que elabora en los medios de comunicación. Las localidades que serán beneficiadas a partir del mes de octubre de manera simultánea son la sede principal del CDP en Santo Domingo, en las provincias Santiago, La Romana y San Juan. Los representantes de los gremios beneficiados agradecieron al Inespre por disponer de sus servicios a los trabajadores de la prensa. Definitivamente el hombre del campo, el que produce para la vida, para la alimentación, tiene un aliado que es el Inespre. Y la clase pobre, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, tendrán en las manos los dineros que le van a rendir porque es el Inespre. Y en nombre de los reporteros gráficos, nosotros le damos las gracias infinitas al ingeniero Iván y a la institución en pleno por esta gran labor que están haciendo y favorecernos a nosotros con esta actividad para que los reporteros gráficos y los empleados de los medios de comunicación se les abarate un poquito más la vida. El acuerdo fue firmado por el director del Inespre, Iván Hernández Guzmán, el presidente del CDP, Aurelio Enríquez, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, José Beato, el presidente del Círculo de Reporteros Gráficos, Corpus Montero, y el presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, filial San Juan. Para 4RD Noticias, Tiena Carreras. Amigos, pasamos a las deportivas. Marcos Nibar ya está conmigo y tiene buenas noticias sobre nuestras reinas del Caribe. Hola, Marcos, bienvenido. La Sierra Federina, muy buenas noches. Las reinas del Caribe continúan esta noche su participación en la Copa Panamericana de Volleyball Femenino, precisamente contra la Selección de México, que inició con derrota ante la Selección de los Estados Unidos. Dominicana, de su lado, obtuvo una victoria fácil, 3-0, ante la Selección de Cuba. Hay que darle apoyo a esta Selección Dominicana, sobre todo porque hay una gran parte de las jugadoras nobles que representan el relevo de esta Selección Dominicana de Volleyball Femenino. Ese compromiso será a las 7 de la noche ya, en un ratito, repetimos, contra la Selección de México. En el día de ayer, las murallas de San Lázaro se coronaron campeonas, ya obtienen su tercer título en esta Liga Nacional de Baloncesto Femenino, derrotando a las reinas del Este, con marcador de 96 por 75, y se convierten en el único combinado con tres títulos en la historia de este torneo. Cesarina Capellán fue electa la jugadora más valiosa. Conversamos con ella, vamos a escuchar sus impresiones luego de este campeonato. Me siento muy orgullosa, muy bien, porque aporté un granito de arena al equipo. Yo vine a eso, fue, a ayudar, y aquí estamos, y gracias a Dios lo logramos. Yo me siento bien, porque aparte de que yo estaba jugando con el Mauricio y jugué en contra de la muralla, yo siempre dije, tengo que jugar bien, juegue en Ato Mayor, juegue en Mauricio, en San Lázaro, donde sea, porque es mi reputación, si juego mal, es mi reputación que se daña. Y yo siempre dije eso, a jugar bien, a jugar con cualquier equipo, a jugar bien, y a defender eso. ¿A quién le dedicas a este campeonato? A mis familiares, a los fanáticos. ¿Soy bravo? Claro. Bueno, muy interesantes las palabras de Cesarina Capellán, muy madura para su edad, solamente tiene 18 años, y ya pertenece también a la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. Felicidades a la muralla de Pázaro, también a su dirigente, el cubano Ariel Portuondo. Mientras que en el masculino, hoy continúan las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe a las 8 de la noche, el partido entre los Leones de Santo Domingo y los metros de Santiago. Esta serie está a favor del conjunto de la capital, un partido por cero, y este segundo compromiso será en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Bueno, señores, así concluimos esta entrega de Cuatro Red de Noticias. Gracias a Marcos Nibar por esas interesantes informaciones deportivas y a todos ustedes por la fiel sintonía. Mañana nos encontramos a la misma hora. Bendiciones a todos. El monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido, es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado que hoy nos pide explicaciones son quienes tienen que darlas. Esta mañana acompaña el inicio de tu día con noticias y actualidad. Justamente en este escenario estuvo el presidente de la República. Programa informativo matutino presentado por un equipo de destacados periodistas y expertos que ayudan a los televidentes a estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Esto es importante en la historia de nuestro país. Actualizaciones meteorológicas, informaciones sobre el tránsito, noticias del mundo deportivo, así como del arte y el entretenimiento. Al día con la tecnología, segmentos de salud, asesoramiento en finanzas personales, consejos importantes y recomendaciones para empezar tu día. Esta mañana y todas las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 10 por tu canal 4RD y Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para todo el país. Acompáñanos cada mañana en Esta Mañana. República Dominicana Fashion Week 2021 Un evento de clase mundial en la industria de la moda de República Dominicana. La semana oficial de la moda en el país, con diseñadores nacionales, internacionales, la oportunidad y proyección de diseñadores emergentes, donde exponen su talento con piezas que muestran historia, costumbres y cultura. R.D. Fashion Week 2021, del 21 al 25 de septiembre, en el monumento Fray Antón de Montesinos. R.D. Fashion Week 2021, del 21 al 25 de septiembre, en el monumento Fray Antón de Montesinos. Más completo del país Susy Jiménez Estoy en último tercio El dueño del baloncesto de la NBA Lebron James lo hace otra vez Orlando Mendes Héctor Gómez Desde Orlando Virgil hasta la fecha Las estadísticas de todos los dominicanos La pasión de los deportes se vive aquí Todas las noches El último tercio Tiene acción de lunes a viernes A las 11 de la noche Por cuatro En RD Televisión de todos Es tiempo de volver a estar juntos Cecilia en todos los tiempos Cecilia García Y las más bellas canciones preferidas por todos En un hermoso concierto lleno de emociones Dirección musical Gustavo Rodríguez Única presentación Viernes 1 de octubre 8.30 de la noche Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Cupo Limitado Boletas a la venta Teatro Nacional Y weba tickets La recuperación del pasado histórico es fundamental para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos Y hacerte partícipe de ese pasado es una labor exclusiva de los museos y de Canal 4 Acompáñanos en este recorrido en museo abierto Por Canal 4 RD Televisión de todos